Elsa? un muñeco no tiene que ser un muñeco déjame en plazana ya me voy y si hacemos un muñeco en nuestra vicia hay que pasear tu compañía hace falta aquí con los retratos ya empecé a conversar no te rindas John es algo aburrido solamente ver las horas decir tic tac y yo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!